Teresa, cuéntanos en qué podemos ayudarte. No sé qué es ni cómo se hace el trámite. Tranquila, aquí vamos a resolver esa situación juntos. Igual quiero comentarte que puedes acudir a otros canales de atención para que ese tiempo lo puedas usar en otras cosas en tu casa. La próxima vez, llámanos al número telefónico 329-5090. Igualmente nos puedes escribir al chat entrando a la página web de la Secretaría de Salud o igual a nuestro correo institucional. Contáctenos a arroba saludcapital.gov.co Muchísimas gracias, pero la verdad soy muy mala para la tecnología. Prefiero asistir al punto para que me colaboren con el trámite. Claro, también puedes venir a los puntos ubicados en los Cades y Supercades y en la sede de la Secretaría Distrital de Salud. Ah, pero la atienden a uno por todos lados, ¿no? Así como lo cuento, se vuelve mucho más fácil el asunto de la salud.